Llegó el nuevo libro de Voces Anónimas, Dimensión Secreta. Canjealo en Habitab con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. Alguna vez, en una vieja casona que ya no existe, un joven inglés que vino a probar suerte a Montevideo comprendió que esta no es una ciudad cualquiera. Y que en aquella esquina silenciosa del barrio sur, no solo se cruzaban las calles Andes y Canelones, se cruzaban también los caminos secretos del tiempo, la muerte y las pasiones del alma humana. Los sueños del inglés Richard Anderson se llamaba. Su familia, obviamente inglesa, llegó a fines del siglo XIX a establecerse en Buenos Aires. Y lo enviaron a él, siendo niño todavía, a recibir una muy refinada educación en Europa. Egresó en el Bedford School, esa conocida academia fundada por Eduardo VI en el siglo XVI. Recibió la mejor educación posible. A los 18 años decidió regresar al Río de la Plata. Y algunos años después, por motivos que desconocemos, prefirió distanciarse de su familia, renunciar a la acomodada posición que ellos tenían. Y él después decide venirse a probar fortuna a Montevideo. Alquiló una habitación de pensión en un edificio de Andes y Canelones. Que era un caserón que se alquilaba por piezas como una pensión, un inquilinato. Alquila una pieza ahí para llevar adelante su vida en Montevideo, su vida normal. Y allí vivió sus primeros tiempos, en esta nueva ciudad. A lo mejor imaginaba que por el hecho de su situación un tanto precaria, inicial, aquella aventura en la que se había lanzado, dormir en aquella habitación no le resultó fácil al principio. No podía dormir. Tenía pesadillas, escuchaba ruidos, veía sombras en torno a la cama. Aquellos sueños, sin embargo, lejos de extinguirse, fueron ocupando cada vez más tiempo. Te dificultaban seriamente dormir. Eran sueños terribles. Que empezaron por ser inquietantes y se fueron tornando sueños de una violencia arrolladora. Estadillas reiteradas y reiterativas, en que le da la impresión de que le susurran al oído, ve sombras. Encuentra que hay algo amenazante en aquello. Por momentos, incluso sueños mezclados con sangre y con una excitación, una suerte de erotismo que a él le pareció completamente patológica. Llegó incluso a dudar seriamente de su propio estado de salud mental. Y preocupado por eso, consultó con un conocido suyo, también inglés, residente de Montevideo, y médico de profesión. Casi enloquece, entonces llamó a un amigo que era médico. Entonces no había psiquiatras. Los médicos se ocupaban de todo, del cuerpo y de la psiquis también. Tras muchos exámenes y reiteradas consultas, el médico no pudo llegar a un diagnóstico que explicara aquellos trastornos del sueño del joven Anderson. Pero el caso es que cuando él vuelve a su pieza, una se reitera en esos sueños, pero ocurre un episodio. Vio claramente como se caía un cuadro. Da una voltereta, se zafa del gancho en que estaba colgado y cae al suelo. Entonces le vuelve a decir al médico, él cree que es una alucinación que ha tenido. Estaba colgada de forma que era imposible que se cayera. El médico viene con él a la pieza y le dice, no, esto no es una alucinación, no es algo que te pase a ti. De manera que joven y médico decidieron cambiar completamente de estrategia y empezar a explorar cuál era la historia de aquella casa, de aquella pensión en cuya habitación vivía. Bueno, no encontraban nada. En principio revolvieron todo, cajones atrás de los muebles y no encontraban la explicación. El médico tenía necesidad de encontrarla. Era un racionalista, entonces quería averiguar por qué había ocurrido esto. Y resulta que encontraron, bueno, la pared estaba empapelada. Y en una pared detrás de un mueble y donde estaba ahí al lado donde estaba el cuadro que había caído, descubren que el papel de la pared cubría una puerta que había quedado sellada y tapada. Entonces abren la puerta y dan a un cuarto vecino, pero que les da una sensación extraña, no una sensación de temor, sino una sensación como de nostalgia y de tristeza. Y allí encontraron varios objetos, había algunos muebles y había una alfombra. Estaba disimulada una mancha que perfectamente podía ser una mancha de sangre. El inglés, luego de investigar junto a su amigo médico, se llevó a una gran sorpresa. Porque en aquella habitación algunos años atrás había tenido lugar una tragedia que sacudió al Uruguay de aquel entonces. Era el asesinato de la poetisa Delmir Agustini y posterior suicidio de su ex marido, Enrique Job Reyes. Después allí encontraron la explicación y a partir de allí se enteraron ellos mismos del asesinato y de la historia Delmir Agustini, que es una historia notable. Es una hermosa historia que habla de una de las mayores poetizas, la mejor poetiza que tuvo Uruguay y de las mejores de Hispanoamérica. Apenas una pared, la pared del cuadro de la Virgen, separaba aquel pequeño y oscuro altillo de la tragedia con la habitación en la que el joven Richard Anderson nunca pudo conciliar el sueño en paz. Y se enteró que ahí era donde había tenido lugar el asesinato de Delmira y el suicidio de su marido. Delmir Agustini era una mujer oprimida, como lo era la inmensa mayoría de las mujeres de su clase en la época en que le tocó vivir. Delmira era un ser entrañable, una mujer muy hermosa además. Sin duda era considerada en su época como una mujer muy atractiva. ¿Acaso ahora nosotros no lo veamos así? Era una mujer alta, grande, fornida con tendencia a la obesidad. Pero entonces las mujeres gordas eran reconocidas como bellezas. Se dice que su madre era tremendamente autoritaria, una mujer fuertemente rígida. La nena, le decían sus padres. Ya eso habla de algo. Realmente era una mujer muy sobreprotegida por los papás. El padre era un hombre sumiso y callado y la madre, María Mumford, era una madre muy sobreprotectora, celosa, por momentos hasta como muy agresiva con su hija. Tenía planes para resolver todo lo que iba a ser la vida de su hija como poetisa y en la vida privada también. Fuertemente rígida, que decidió darle una educación como correspondía a su rango social. Y de ahí que Delmira tiene una educación especial en el marco de su casa, como tenían las niñas burguesas en esa época. Tuvo clases de francés, de música, de pintura. El resto de su educación la tuvo mediante institutrices contratadas en su propia casa. Nunca fue a una escuela o a un liceo o a una institución fuera de allí donde pudiera tener amigos, donde pudiera cultivar sus vínculos sociales. Se cuenta además que era una mujer sorprendentemente tranquila, callada, introvertida. Nadie imaginaba por entonces que en el fondo su personalidad bullía en un deseo de expresión que solo logró verdaderamente volcarse hacia afuera cuando ella comenzó a producir poesía. Que desde los 15 años escribía unos poemas maravillosos, unos poemas muy lanzados para la época. Que además se atrevía a decir cosas, cosas que eran fantásticas y brutales. Pero ¿quién se atrevía a decir aún después la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura? Y su poesía no solo sorprendió, escandalizó. Tenía una carga enorme de pasión, de un erotismo desenfrenado por momentos tortuoso. Vamos más lejos en la noche, vamos, donde ni un eco repercuta en mí. Como una flor nocturna allá en la sombra me abriré dulcemente para ti. esta poesía en aquella época era erotismo puro. Se casó con un señor, un caballero, un tal Job Reyes, comerciante, rematador de ganado, un católico devoto que nunca pudo entenderla. se casaron en 1913, en agosto de año 1913 y allí acudieron todas las personalidades de la época porque Delmira ya era una poetisa muy reconocida. Rodó Zorrilla de San Martín, testigo de su casamiento, uno de los testigos de su casamiento. Y este matrimonio nunca se supo muy bien pero yo creo que en realidad fue una de esas resoluciones de María Munford, de la madre de Delmira. Yo no sé si usted habrá mirado alguna vez la locura cara a cara y ha luchado con ella. A mediados de octubre pienso internar mi neurosis en un sanatorio de donde bien o mal saldré en noviembre para casarme. He resuelto arrojarme al abismo del matrimonio. No sé, tal vez me espere la felicidad. La vida es tan rara. O sea que acá lo que anuncia esta carta en lo que se puede ver este trozo es realmente una especie de insatisfacción con el matrimonio. Se le ve presionada. ella quería y lo expresó muchas veces hacer de su marido un amante. Y de que ella después de casarse con él habría dicho que no soportaba más tanta vulgaridad. Entró a la casa diciendo no soporto tanta vulgaridad y ya no volvió como esposa de Enrique Jau Reyes sino como amante. Delmir Agustini solicita el divorcio en noviembre de 1913 cuando la ley de divorcio impulsada durante el gobierno de José Valle y Ordoñez llevaba apenas dos meses de promulgada. Ella pidió el divorcio en 1913 sin darse cuenta a lo mejor de que con eso dañaba irreparablemente el orgullo masculino de su marido. El hecho es que poco después de casarse ellos se fueron de luna de miel a un yalet en Los Positos en aquella época y muy poco después se separaron. De todas formas él aceptó seguir encontrándose con ella luego de divorciados como amantes. A partir de esa separación después de la luna de miel ellos empezaron a verse de forma clandestina. Enrique Job alquiló esta casa de Andes 1206 no la casa sino alquiló una habitación a un amigo que era dueño de la casa. Y ella le impuso esos encuentros dos o tres veces a la semana. Llegaba a la casa era muy cautas y llegaba con mucho cuidado de que no la vieran los vecinos y golpeaba permanecían allí encerrados dos horas y ella se volvía a su casa. Así estuvieron viéndose clandestivamente durante diez meses. Hay muchas explicaciones al respecto pero lo cierto es que en uno de aquellos encuentros luego de hacerse el amor y mientras se estaban vistiendo ambos él les trajo un revólver le pegó dos tiros. Uno entró por una oreja y otro fue de frente. Y se estaba poniendo las medias sentadas en la cama Job Reyes le disparó de atrás. Después le dio el segundo disparo y posteriormente él bajó de la cama se acostó en el piso junto a Delmir Agustini y él mismo se disparó con el revólver. Ella murió instantáneamente por la naturaleza de las heridas. Job Reyes se disparó pero no murió instantáneamente. Murió en el hospital Maciel un par de horas después eso un tiempo después. Hay una carta previa que Enrique Job Reyes le había enviado a un amigo donde le anunciaba ya de su suicidio. Los diarios en aquella época no tenían la restricción que tienen ahora y publicaban fotos muy impresionantes así que satisfacían el gusto morboso de los lectores. Hay quienes dicen que ese fue el día en que Delmira le confesó a Job Reyes que esa noche iba a ser el último encuentro de ellos. Yo también he oído eso pero no sé de dónde sale la versión quién pudo ser testigo de esa expresión a menos que Delmira se lo hubiera dicho a alguien de su confianza acaso a su propia madre. dos amores tenía Delmira Agustini antes de casarse con Enrique Job Reyes uno era Rubén Darío y el otro amor de Delmira Agustini era el escritor Manuel Ugarte al cual ella en una carta están las cartas para consultarlas le confiesa su amor y Manuel Ugarte le escribe una carta contestando esta inicial donde Delmira le confiesa su amor que llega el día antes del matrimonio de Delmira Agustini con Enrique Job Tenía 27 años cuando murió bueno para el talento poético no hay edad porque ha habido grandes poetas que han sido muy jóvenes este fue entonces el final trágico de La Nena como le decían los padres a Delmira Agustini y en la gente del barrio sentí comentar esas cosas y como que se continuaban que se que se veían sombras inexplicables que se sentían voces o ruidos ininteligibles y todo el mundo siempre pensaba que eran los fantasmas de los protagonistas de aquel drama ¿Tenés idea cómo lo vivió la sociedad uruguaya sobre todo lo que tiene que ver con la parte cultural de Uruguay de haberse perdido muchos años más de poesía atrás de la muerte de Delmira Agustini? fue un evento traumático para la sociedad la sociedad montevideana de la época porque Delmira era una poetisa realmente conocida y consagrada ya cuando esto sucedió entonces fue un evento traumático y no solamente en Montevideo fue una terrible noticia en toda Latinoamérica y aún en Europa la gente parece tener cierta necesidad de recurrir o de creer en estas cosas sorprendentes aunque sean un poco aterradoras porque esa magia poetiza la vida de alguna forma El mejor fantasma de Delmira está en sus propios poemas Si usted se acerca hasta la calle Andes y Canelones posiblemente se lleve una gran desilusión ya que allí no va a encontrar ninguna antigua casona y en su lugar verá un moderno edificio pero hay algo que no pudieron derrumbar son los cimientos de esta leyenda popular que se conoce en todo el barrio sur y resuena en casi todos los rincones de la ciudad de Montevideo Y quizás esta noche usted también al igual que el inglés sueñe con esta mujer que quiso escapar al destino de su género Y por qué no en sueños sentir su dolor su tristeza y de alguna manera revivir aquella sangrienta tragedia Porque no hay sueño más indeleble que el que se gana un lugar en la poesía viva de las voces anónimas que se gana eso ya se gana y su género y su propia y su género y su género y su género y su género